hola amigas bienvenidos a otro vídeo más aquí les traigo otra compra más que fui aprovechar en la farmacia de walvis la verdad que está aprovechando sus productos porque nos están quedando por tan solo centavos así que este me voy a realizar otras compras más bueno amigas este espero les guste mi vídeo si es así no se les olvide regalarme un like y también gracias por ver mis vídeos bueno aquí yo hice dos transacciones diferentes y aparte este aquí usé puros cupones digitales entonces aquí lo que yo hice fue hacer esta oferta aquí lo que hice fue hacer la oferta del png que aparte dice que gasta 15 dólares y recibe una catalina de 5 dólares que está dando del png entonces este aquí me traje agarre el time esto están a 5 con 49 cada uno entonces agarre un title aquí para este yo tenía un cupón de un dólar también agregué estas esto está 5 con 49 y yo tenía un cupón de 225 para este producto también incluye este tipo también este está a 5 con 49 y también tenía un cupón de un dólar para esto así que por estos tres productos que ven aquí me da un total de 16 con 97 aquí este se me aplicaron los cupones un cupón de un dólar para este otro de un dólar y uno de 225 para esto después de mis cupones me tocaba mi balance baja a 12 dólares con 72 centavos es lo que me toca pagar pero que es lo que recibo por esta compra me regresan la catalina de 5 dólares por comprar tres y aparte también me imprime la catalina del png así que al final de esta compra me viene quedando por tan solo este dos dólares con 72 centavos o tan solo 90 centavos cada uno que a mí se me hace un súper precio pero aquí este lo que yo hice fue a rolar las catalinas que tenía de mi compra anterior role la catalina del png aparte también role la otra catalina ahorita les muestro este mis catalinas que role así que después de las catalinas que yo role me tocó pagar tan solo dos dólares con 72 centavos quedándome al final por tan solo 90 cada uno dejen este les voy a mostrar mi recibo miren aquí está aquí está aquí está mi primer recibo aquí está el tail el pie y el otro talla que están los cupones aquí yo role los dos cupones que tenía 5 y 5 y los cupones de abajo de 225 y el otro son de la aplicación así que bueno aquí me tocó pagar 222 no sé por qué 2 con 22 me tocó pagar más los impuestos pero aquí yo usé este puntos para pagar y de mi otra transacción también esté aquí lo que hice fue también hacer otra igual no más que aquí nada más cambio el game el firework lo cambié pues hay este de bolitas igual aquí este bueno aquí me tocó pagar un dólar más porque no los cupones que tenía era de un dólar para cada uno entonces eran un total de 16 con 97 tenía un cupón de un dólar para cada producto aquí también lo que hice fue arrolar las catalinas que yo tenía de mi bolsa me tocó pagar tan solo tres dólares con 47 centavos pero miren aquí está mire me tocó pagar tres dólares con 47 centavos pero me volvieron a regresar las catalinas aquí están todos los cupones ahí están los cupones de 5 que usé el del ping y el otro cupón pero está imprimiendo una compra de 3 y los cupones que se me aplicaron de mi bolsa me tocó pagar tan solo tres dólares con 47 centavos o tan solo quedándome por un dólar y 15 centavos cada uno así que esta fue la compra que realizar dejen les muestro este mis catalinas que me imprimieron a ver chicas miren dejen les voy a mostrar las catalinas que me imprimieron estas catalinas están rolando porque son catalinas manufactureras así que estas fueron las catalinas que se me imprimieron y yo estuve rolando estas catalinas así que yo me quedé con estas catalinas uno es del png y el otro es por comprar tres así que esta fue la compra que yo fui a realizar en la en la farmacia de walgris también ustedes aprovechen si tienen estos cupones porque la verdad es que nos quedan a un super precio estos productos bueno amigos es todo por este videito nos vemos en un siguiente vídeo bye